¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Proyecto MX Auto Boutique. Mi nombre es René y dejemos de lado que está un poquito sucio el motor porque les voy a mostrar la parte del trabajo. Aquí pueden ver ya el porta fusible de este auto. Es un Mazda al cual se le fabrica una base. Aquí tiene la base que va agarrada directamente a chasis para tener nuestro porta fusible y que sea de fácil acceso y tenerlo bien agarrado ahí. Si se dan cuenta tiene Tech Flex para darle estética y a partir de aquí comienza la manguera que es por seguridad el Poliflex. Así que vámonos para la parte de acá adentro. Este auto nos lo trajeron ya venía con el equipo de audio pero nuestro cliente quería hacer una corrección del mismo. De hecho ya le hemos trabajado a nuestro amigo y nos trajo en esta ocasión este Mazda. Pero ya traía la parte del equipo. De hecho ahorita ya estamos por entregarlo. Estamos utilizando la unidad de agencia. Aquí la pueden ver. De hecho te voy a dejar fotografías de todo para que veas cómo venía. Y ahorita te voy a mostrar la parte de atrás. No le hicimos una instalación muy grande. Corregimos la parte de la instalación que él ya traía pero no nos metimos con bases de montaje, tratamiento acústico ni nada de eso. En esta etapa se hará en otra siguiente etapa. Así que te voy a mostrar cómo quedó por la parte de atrás. De hecho se está reutilizando todo el equipo. Aquí puedes ver cómo quedó ya montado todo el equipo. Estamos utilizando un amplificador de la marca Carbon Audio. Ese es de cuatro canales y un amplificador de la marca Hi Phonics. Ese es para alimentar la parte del subwoofer. Aquí puedes ver cómo quedó completamente bien ordenado todo nuestro cableado. Tenemos el bloque de distribución. Aquí lo puedes ver. Cómo entra mi línea directamente desde la batería. Se divide por medio de los fusibles por seguridad. Y aquí ya sale toda la parte de mi cableado hacia un amplificador. El otro amplificador. Todo este cableado que estás viendo aquí bien ordenadito bonito. Es el cableado que viene directamente de las bocinas, sus tierras y también tenemos un bloque para las tierras. De aquel lado trenzado estás viendo toda la parte del RCA. Y pues así es cómo quedó. De hecho si te das cuenta está en la parte de atrás del respaldo. Lo que significa que puede subir completamente los respaldos y no se va a ver absolutamente nada del equipo. Y por la parte de la cajuela aquí tenemos son dos subwoofer. Como te comento este equipo ya lo traía nuestro cliente. Son dos subwoofer de la marca Pioneer. Son el TSW 311 D4. Todavía me acuerdo del modelo. Aunque tiene mucho que no lo instalamos. Todavía me acuerdo del modelo. Y si te das cuenta por la parte de atrás no se ve absolutamente nada del equipo. De hecho puedo recorrer la caja completamente hasta el fondo. Y si mi cliente quita su caja no se va a ver absolutamente nada del equipo. Se oye bastante bastante bien para lo que trae de equipo y por la etapa en la que estamos. Lo que más le interesaba a nuestro cliente en esta ocasión era organizar toda esa parte de la instalación. No le gustaba como se veía. No le gustaba como se escuchaba en realidad. Así que esta parte ya quedó completamente corregida y listo para una siguiente etapa. Aquí quiero abrir un paréntesis. En esta ocasión se está utilizando un Hi-Lo. No es lo más adecuado pero por cuestiones de nuestro cliente se está utilizando en esta etapa. Así que si ustedes son propietarios de un Mazda deben de tener en cuenta que lleva un procesador de audio para poderle sacar el máximo provecho y podernos conectar de la mejor manera a la unidad de agencia. Así que ya cerrando este paréntesis vamos a escuchar qué tal quedó y les vuelvo a mostrar toda la parte del equipo para que vean cómo quedó ahí armado ya esperándonos a nuestra segunda etapa. ¡Suscríbete! 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 Perdón, es una notificación porque estamos utilizando el spotty del teléfono. Creo yo que el resultado fue bastante bueno. Se le cambió todo el cableado a cableado 100% cobre. Como les comento esto es una instalación que se va a realizar por etapas y ya estoy ansioso por realizar la siguiente etapa. Ahorita se escucha bien. Esa es la verdad. Creo que se escucha bastante bien pero se puede llegar a escuchar mucho mejor en cuanto metamos el procesador de audio como Dios manda en estos automóviles. Les recuerdo que hay muchos coches que sí pueden utilizar un Hi-Lo. Hay otros tantos como el Mazda donde no lo pueden utilizar o por lo menos no debería de ser utilizado como una primera opción. En este caso sí se está utilizando pero debe de llevar un procesador de audio para que lo tengan en cuenta ¿vale? Así que nos vemos en la segunda parte de este automóvil. Cuídense mucho. ¡Hasta luego!